informando Michoacán presenta estas son las noticias con Marco Domenzain información veraz y oportuna comenzamos hola que tal como está muy buenas noches es un gusto y un placer saludarle cuando son pasadita de las siete de la noche en esta bella ciudad capital Morena Michoacán México saludo como siempre a los 113 municipios de nuestro estado a los 32 estados de nuestra hermosa república y a todos nuestros hermanos con nacionales quienes nos ven y nos escuchan a través de www.informandmuchoacán.com.mx sean ustedes bienvenidos mi nombre es Marco Domenzain y vamos a dar inicio no sin antes saludar a nuestra amiga Angelita Angelita muchísimas gracias por el apoyo en los controles pues bueno ya estamos por aquí hoy noche noche de miércoles 23 de noviembre ya estamos a escasos 30 días de de una navidad de terminar un año más de vida un año más de labores hombre ya tan rápido ya estamos a escasos 30 días de que celebremos la navidad pero bueno mientras tanto vámonos a lo que son las noticias las noticias que tengo para ser el día de hoy importantes acerca de qué es lo que está pasando con los normalistas el día de hoy el gobernador del estado alfredo ramírez bedoya citó a rueda de prensa hoy miércoles mitad de semana después de que el día de ayer el lunes estuvimos por ahí en la rueda de prensa algo 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 iba a anunciar no algo de suma importancia que iba a anunciar después de la visita del presidente pues todo el mundo pues pensamos que eran cosas importantes pero mire que fue lo que pasó puso al descubierto puso al descubierto la situación real que sucede con los normalistas indígenas estos normalistas que se le han pasado haciendo averías quemando vehículos tomas plantones se plantan aquí se plantan allá se manifestan aquí manifestación allá cuál es el meollo del asunto cuál es la situación real que por la cual estos jóvenes están manifestando de acuerdo a la secretaria de educación y a la viabilidad pues hizo mención acerca de que pues ya no hay plazas automáticas de que se está entregando la situación si no pasan por un registro que tienen que hacer ellos a través de los SICAM pero no va a haber plazas así se lo dijo francamente y yo creo que muy poco los han entendido de todos pues solamente se han asignado mil treinta y un plazas y de las cuales pues ellos ya ya están ya están van a cobrar en la próxima quincena de acuerdo a la información que tengo en el actual ciclo escolar han egresado mil treinta y un egresado normalistas que cumplieron con un proceso conforme lo marca la ley y que ya cuentan con plaza y están por recibir su pago en la próxima quincena pero qué es lo que pasa con los demás qué es lo que pasa con los 280 egresados de la normal indígena donde en el dos mil diecinueve fueron setenta y dos en la veinte veintiuno ciento sesenta y dos y en este del veintidós han egresado cuarenta y seis todos ellos son doscientos ochenta egresados que no han cumplido que no han hecho ni siquiera su registro y muchos de ellos únicamente pusieron su nombre ahí y ya vengan a nuestro reino a las mi plaza señor gobernador así lo estaban esperando pero no depende del estado esto depende de la federación y ahora sí les han dado muchas y muchas y muchas oportunidades decía la secretaria de que bueno ya les pidieron por la buena por favor regístrense miren que hay esto les asignaron el noventa y nueve el código noventa y nueve que esto es únicamente con el registro ellos pueden acceder a a plazas seis meses y luego ya viene su masificación pues tampoco no la quisieron ellos estaban pensando de que si ya la situación se compone pues iban a recibir su pago su pago de agosto de septiembre de octubre de noviembre y porque no hasta el de diciembre pero por eso es el malestar que tienen los normalistas por eso es de que están haciendo y deshaciendo con nuestra ciudad con nuestro estado vemos vehículos incendiados vemos paro por todos lados y pues eso es lo que lo que la secretaria les está tratando de decir también el gobernador de nueva cuenta de nueva cuenta el gobernador les hace un llamado para que por favor de la manera más atenta jóvenes inquietos así como lo en algún momento porque le preguntaron que quienes eran los normalistas dijo pues son jóvenes inquietos que únicamente nada más queman camioncitos que únicamente nada más secuestran nuestra ciudad que únicamente nada más les roba la mercancía a los a los camiones de productos que únicamente secuestran autobuses para trasladarse de un lado a estos jóvenes estos jóvenes inquietos les hace el gobernador un llamado para que de nueva cuenta en la próxima fecha se hagan a la afiliación 99 y esto fue lo que les comento requieren los estándares entre policía municipal guardia nacional y guardia civil pero si hay avance no necesitan la gente ya basta de corrupción y lo vamos a seguir denunciando públicamente y estamos en toda la disposición del diálogo y un llamado a los jóvenes normalistas a que acepten los códigos 99 a que hagan posiblemente su cicada y tendrán su plaza recordemos que en este gobierno las convocatorias para asignación de plazas docentes es convocatoria cerrada a egresados de normales públicas sólo públicas bueno le decía eso fue lo que lo que comentó el gobernador de la manera más atenta les hace un llamado para que de nueva cuenta regresen a las aulas y que en el próximo proceso que se dé pues se van a incluir no pero qué fue lo que pasó porque esto tan repentino y esta llamada de de a los medios para comentarnos esta situación cuál era la situación real de los de los jóvenes normalistas pues recordar de que el pasado fin de semana estuvo por aquí el presidente de la república donde las mamás las mamás de estos tres jóvenes que se encuentran detenidos y en proceso pues llegaron y le solicitaron al presidente de la república que si fuera tan amable de apoyarlos para que sus hijos salieran de la casa así así llegaron y le dijeron es que mis hijos son buenos pero pues queremos ver si usted nos ayuda para que lo suelte el presidente de la república le hizo un llamado al gobernador alfredo ramírez y le dijo a ver atienden ese asunto alfredito y alfredo el gobernador del estado pues mandó llamar a la secretaria a ver chécate cómo está esa situación o sea esto de descobijar a los jóvenes normalistas pues no es únicamente nada más para simplemente para saber y lavarse las manos y decir sabes que pues es que nosotros estamos trabajando pero estos no quieren estos 280 jóvenes no quieren porque porque no se quieren afiliar a hacer su proceso que es el de lucica sino simplemente ellos quieren de nueva cuenta plazas automáticas y ya no se están dando plazas automáticas así de que ese es el problema pero aquí también señala el gobernador de que pues son los maestros de los de la CENTE los que están cobijando a los jóvenes y los están incitando a que cometan estas cosas pero cuál fue la realidad cómo sucedieron los hechos en este muy cerca de Washington en la comunidad de Chichota donde estos jóvenes iban a aprender un cambio o estaban prendiendo un cañón y llega a la guardia comunitaria y los detienen y ellos mismos y dicen la guardia comunitaria fue la que hace la entrega de estos jóvenes normalistas le dijo sabe qué autoridades aquí están estos jóvenes inquietos que pretendían quemar un autobús le ocasionaron daños y le hicieron no está en manos de las de la secretaria ni tampoco está en manos de el gobernador el solucionar esta situación gracias angelica pero qué es lo que está pasando bueno pues simplemente pues es el proceso se va a seguir claro ya todo mundo sabemos cómo cómo se puede desprender la situación como se puede destrabar este conflicto como lo hace mucho como lo han hecho en muchas ocasiones las autoridades no simplemente a ver miren vamos a hacer una cosa ustedes más que nada el secretario de gobierno ya conoce la situación no vamos a pagarle los daños que se hicieron para que este para que queden libres no hay que las los de los camiones pues lo único que ellos quieren pues es de que se les pague su camión pues ahí está no pues vamos a pagarles eso es lo que ellos quieren y así es como lo están defendiendo pero bueno de dónde van a sacar ellos para pagar un camión de ahí donde viene la trampa donde el gobierno del estado y si no pues por ahí un partido político se vuelve caritativo no o sea pues es que yo voy a pagar la fianza de los jóvenes normalistas denme un segundito no nada más de cambiar la pila de micrófono porque como que se escúchame bueno ya estamos de regreso nuevamente le decía cuál era la cuál era la situación de de esto le digo tan fácil es no o sea un alma caritativa como un partido político le dice sabes qué pues mira yo les voy a pagar yo les ayudo con cierta cantidad para que sus jóvenes sus hijos salgan libres pues como pagando pagando el camión ya con eso se soluciona todo el problema y ahí donde muchas veces nos hemos dado cuenta de esas circunstancias porque los jóvenes normalistas desde dónde van a pagar un millón y tantos mil pesos que vale un autobús de dónde ni vendiendo chivas vacas y borregos no pueden lograr no o sea quién pues un partido político un alma caritativa y si no pues el mismo gobierno el mismo gobierno simplemente dice pues yo te ayudo tú nada más no digas nada y me encanta así es como solucionan las cosas no pero qué es lo que va a pasar pues bueno que vamos a seguir teniendo estos jóvenes normalistas en las calles mientras tanto también estuvo por ahí el secretario ejecutivo de seguridad pública no sé de dónde lo habrán traído de dónde yo creo que debe ser extranjero o de algún otro país porque pues voy a creer que si lo invitan a conocer el estado de michoacán al hacer secretario ejecutivo de seguridad pública fue al jovencito este que agarraron con cerca de dos millones de pesos en su maleta no que supuestamente lo traía de la ciudad de méxico aquí que lo agarró la guardia nacional para él eran los billetes para el secretario edwin césar coria ese es el flamante secretario ejecutivo y así como se han ido saliendo una y otra y otras situaciones que es más tarde o después las estaremos comentando mientras pues es de fíjese si usted ve la rueda de trenza no no tengo no quise meter los audios porque para no incomodarlo no simplemente nada más hacerle mención de que visite visite que conozca el estado por favor no tanguato no se dice tanguato se dice tanuato por decir una no un municipio que tampoco pues no conoce yo creo que no sabe ni siquiera dónde se encuentra el otro también estuvo por ahí pedro gustavo valenzuela que lo único que dijo pues de que ya se les otorgaron mil treinta y un plazas de las cuales es la del de los egresados de la diecinueve setenta y dos de la veinte veintiuno ciento sesenta y dos y esta veintidós cuarenta y seis cuarenta y seis egresados y que en michoacán no hay asignación de plazas automáticas fue todo lo que dijo bueno pues bueno hasta ahí lo dejamos mientras tanto octavio campo que no es el dirigente estatal del prd michoacán platicamos con él acerca de que pues ya viene un año de que tomará las riendas de este partido cómo le ha ido cuáles son los logros qué es lo que ha hecho esto fue lo que nos comentó les saludo con todos los aprecios decirles que estamos muy próximos a cumplir un año el primer año de estar al frente de esta dirigencia estatal del prd michoacán una además un momento muy importante para nosotros debo decir que estamos justo enfrentando los retos los retos me parece a mí que el reto más importante del prd michoacán después de haber sido gobierno después del proceso electoral que vivimos durante el dos mil veintiuno pues hoy justamente estamos renovando nuestras estructuras municipales estamos terminando de hacerlo estamos conformando nuevas estructuras y nos estamos reencontrando con la gente nos estamos reencontrando con la sociedad ese es justo el trabajo que hoy estamos realizando y yo pues muy contento muy contento porque pues yo he sido militante periodista toda mi vida sin duda que venir a ser el dirigente de mi partido del partido al cual pertenezco pues es un alto honor y con esa gratitud que se convierte en una alta responsabilidad es que nos estamos desempeñando así es de que hay partido hay prd para mucho tiempo hay prd para mucho rato y vamos a dar muy buenos resultados en el dos mil veinticuatro nos estamos preparando todos los días estamos recuperando a muchas mujeres y hombres que en algún momento se alejaron del partido por alguna u otra razón y estamos sumando que eso es lo más importante en este momento sumar adeptos sumar militancia y sumar voluntades porque esto tiene que ver con la voluntad de todas y todos muchísimas gracias gracias a ustedes pues bueno eso fue lo que nos comentó Octavio ya acerca de un año un año ya de su llegada a la virgencia estatal del partido de la revolución democrática pues no sé cómo se siente usted se siente seguro se siente confiado confía usted en las autoridades porque el gobernador del estado comentó de que el fortapaz el famoso fortapaz que pues que muchos municipios y donde también ahí fue donde nos dimos cuenta de que Edwin pues no sabían ni conocía el estado mucho menos mencionar los municipios pues hizo mención de que la seguridad lo que está implementando el gobierno federal pero es que sí está dando resultado eso fue lo que dijo el gobernador Guardia Civil y Guardia Nacional cubrimos si logramos el estado de ofrecer necesario pero solo los dos juntos ¿sí? conjuramos eso fue lo que hicimos en Zamora alcanzamos el estado de fuerza o el número de policías pues que requieren los estándares entre policía municipal Guardia Nacional y Guardia Civil pero sí hay avances hay avances consistentes el tema es mantener la estrategia y irla también ajustando y agregándole elementos que nos permitan avanzar la estrategia federal funciona ¿dónde? hacemos caso de aplicarla ¿dónde no? pues no y un caso es Michoacán de que sí funciona el programa de seguridad que está implementando el gobierno federal en Michoacán sí funciona ¿usted cree que sí está funcionando? pues cada día vemos más y más homicidios vemos delincuentes el día de hoy uno se metieron aquí a robar Guardia Civil y Guardia Nacional cubrimos de Torrión muy cerquita del Realito se quedaron atorados literalmente o sea se metieron se cerraron las puertas se activaron las alarmas y con las armas largas derribaron los vidrios para poder escapar pero también Octavio Campo hizo mención acerca de esto esa es la lógica que el PRD está los municipios tienen que tener más recursos los municipios sufren graves dificultades hoy por ejemplo desde el mes pasado les hicieron un recorte de una cantidad de verdad grande y fuerte para los municipios les hicieron un recorte de sus participaciones es muy lamentable entonces dice ser un gobierno municipalista que la vía de los hechos no lo es el PRD y sus alcaldes vamos a valorar están valorando los alcaldes si participan en el Cuapapaz si somos nuevamente parte de este programa que no trae resultados para los municipios y para la seguridad de los vecinos y en el País Pum si verdaderamente quieren ellos ayudar a los municipios pues tienen que reformar la ley de coordinación fiscal y desde la ley hacerle el incremento y vuelvo a decirlo porque lo he dicho en muchas ocasiones es una mentira porque no le están regalando nada a los municipios el País Pum es una obligación del Estado que está estipulado en la ley de coordinación fiscal no es un regalo yo fui alcalde y ese País Pum ya existía desde hace muchos años desde que estaba el maestro Luis Pino también como alcalde es un programa que es está establecido en la ley no es un regalo pero le dan a los municipios es solamente buenas intenciones y hemos platicado con las frutadas el diputado compañero del PRD pues vamos a ser muy cuidadosos a revisar el caso de los diputados periodistas a revisar por lupa para que no se vaya a probar un presupuesto que no esté apegado a la realidad y viene otro dato que tenemos que resaltar nos intenta engañar el gobernador de Michoacán y el secretario de finanzas con un programa que pretenden que se apruebe en el congreso de Michoacán que es este esta inversión que será multianual le han llamado ellos para hacer obras de infraestructura que por cierto que lamentable también que quieran centralizar todo a través de una dependencia ahí está el IFE que ya lo desaparecieron está desaparecido que hoy por cierto después del sismo nos haría mucha falta el IFE revisen cuánto recurso le dejaron a la SEAG que es la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas para el Estado de Michoacán porque pretenden centralizar todo a través del SPOF de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas pero entonces este programa no es otra cosa más que generar delta el que en ese tema le corresponde mucho a los diputados el ver hacia dónde hacia dónde va encaminado todo esto de la obra multinacional que hacía mención el gobernador el pasado lunes en la rueda de prensa donde decía que si comprábamos ahorita o hacíamos la obra pues de aquí a un año o a dos años tres años que se construya pues no es lo mismo no va a costar lo mismo ahorita que si yo te digo ¿sabes qué? ¿cuánto me cobras? te cobro mil pesos pero pues te vas a tardar un año dos años y al paso de los años pues los precios van a subir pero esto de que todo vaya directamente al SCOP a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como que también lo deberían de revisar los diputados porque hay que recordar volvamos un poquito ¿no? lo que es el tesorero y el del SCOP ajá como se han hecho de la noche a la mañana ¿no? por ahí existe por ahí existe un secretario de SCOP que lo ha de recordar que estuvo en prisión y si no pues bueno más adelante se lo daremos el día de hoy también en la red de prensa Antonio Carreño invitó más bien dio la bienvenida a un grupo de jóvenes de la comunidad LGTB y más a unirse y a tratar de buscar nuevos proyectos un video en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos e Inclusión Social donde varios de nuestros referentes de distintos municipios participarán el día 9 de diciembre habrá un foro de nuestro colectivo LGTB más grande Emprendedores y Derechos Humanos donde a continuación le doy la palabra a Jesús Chávez donde nos hablará a detalle que este foro como tal va a hablar más allá de los derechos más allá de los temas que siempre se hablan en la comunidad creo que estamos nosotros el objetivo que tenemos en el Estado por ejemplo de Maguales es hablar también sobre el emprendimiento que los jóvenes de la comunidad pueden tener vamos a tener la presencia de nuestro presidente nacional de la empresa de la empresa Enrique Vives que viene a hablar de cómo él a sus 18 años creó un colectivo de talla nacional y cómo ha llevado este colectivo de la mano con diputados senadores con diferentes bancadas y que es algo pues admirable porque a los 18 años hacer un pues algo así con una asociación de esta magnitud es algo impresionante también tendremos al presidente San Luis Potosí en el director Vice también quien ha estado en diferentes charlas como Tex donde ha hablado sobre un proyecto de emprendimiento de un pedazgo videoregalable que pues también es algo de admira este también tendremos para que se den cuenta que no por ser parte de la comunidad o porque no por ser parte de un colectivo tenemos que cerrar las puertas hay muchas cosas en las que podemos aprender hay muchas cosas en las que podemos hacer en la sociedad y que que ellos conozcan a que se han enfrentado estas personas que ahora tienen una trayectoria importante nacionalmente y que puedan encontrar un ejemplo para dar adelante a sus proyectos y fíjese que que estaba hoy por la mañana estaba orgando viendo cómo se desarrollaba la información cómo fluía y nos dimos cuenta de muchas cosas una de ellas este imagínense nada más las cosas que suceden todo lo que puedes ver en las redes sociales hospitalizan a Andrés García por una sobredosis pero de qué creen de cocaína a los 81 años de edad Andrés García todavía se mete a sus narizazos pues de acuerdo de acuerdo información por su esposa Margarita Portillo quien fue la que reveló el estado del actor de 81 años de edad es delicado Andrés García fue hospitalizado el pasado fin de semana por una sobredosis de cocaína cómo ve y pues bueno ya que estaba checando por ahí también me encontré estas fotografías estas fotografías que usted está viendo en pantalla Dante Delgado quien es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano con Carlos Herrera y también al parecer el otro la otra persona con la que se encuentra pues es el el dirigente del estado de Jalisco hablamos con Antonio Carreño en la tradicional rueda de prensa de los de los miércoles que él realiza y le preguntábamos acerca que si tenía conocimiento que si tenía conocimiento de las fotografías que era lo que estaba pasando cómo iba la situación de que pues cada vez pues Carlos Herrera se ve con con dirigentes de Movimiento Ciudadano y esto fue lo que nos comentó si las fotos son del evento del 7 de octubre junto a él o él aparece por la vestimenta del espalda no se ve que ha salido el tema de hoy es un tema que no tenemos mayor implicación de la coordinación nacional en cuestión de si llega o no llega o no llega nosotros continuamos como lo hemos dicho con el trabajo en Michoacán esperando comunicación de la coordinación nacional y confiados en que se pueda hacer las cuestiones de la manera fecha lo hemos dicho muchas veces somos un movimiento abierto a los ciudadanos que pongan las misiones que se puedan sumar que vengan a trabajar y lo que estamos buscando pues es eso no es construir hacia la ciudadanía en el tema puntual de cargos lo he comentado en entrevistas presas no es un tema personal contrario contra cualquier otro personaje sino la construcción del proyecto que estamos armando en Michoacán hay norma del oficio político en un tema en donde y lo digo puntualmente no ha habido un tema de cumplimiento ni un tema adicional por ahí algún día me preguntaba si yo había recibido presión no no ha habido esa presión de la dirigencia nacional de ni de recibir ni de hacer no lo ha habido supongo que es un tema de salto de calidad yo te diría en política si algo vendió este año de dirigentes que hay de todo y lo que uno tiene que hacer es estar bien seguro donde está parado seguir con su trabajo porque si se vuelve a encerrar en temas donde uno no tiene ese control pues se lleva el tiempo del oficio y prioridad más allá de los temas reitero electorales pues es armar un proyecto entonces lo platicamos en su momento se ha platicado con los comités municipales con los alcaldes con el tema de mantener la unidad del proyecto en Michoacán y sobre todo garantizar eso la unidad de la continuidad del proyecto se han tocado las distintas opiniones que tienen distintos tanto alcaldes como autoridades municipales y coordinadores sobre lo que pudiera suceder dependiendo de cómo se incorpora no solamente el tema de cargos sobre todo no es un tema puntual con una persona sino cualquier otro actor que venga de un instituto político y la idea pues es el que podamos tener ruta clara y sobre todo lo reitero con lo que quería saber la intervención anterior pues mi responsabilidad y compromiso como coordinador estatal pues es asegurar la continuidad del proyecto y la unidad de Michoacán muy bien ni por la contesto ni por la historia previa el tema de lo que pueda pasar más adelante es lo que hemos buscado elaborar con los comités en un tema de unidad en un tema de ruta en un tema como lo hemos comentado de avanzar con el trabajo de defensa del trabajo de lo que se ha hecho en Michoacán no solo en esta coyuntura sino en las coyunturas que puedan venir desde los distintos actores como bien lo comentas hemos venido creciendo el movimiento en Michoacán desde los comités hasta el trabajo la interacción en medios con otros actores políticos pues es esperarse que los ataques o que la rivalidad de ese cuadro viene generando de aquí a 2024 y estoy seguro es en 2027 y en esa tesituna pues nuestra estrategia sigue siendo unismo vamos a seguir trabajando en unidad en respaldar y defender el trabajo que están haciendo nuestros municipios los acuerdos que están haciendo nuestros municipios defendiendo siempre construyendo nuestro movimiento desde lo local en una manera de hacer política en todo bueno después de que le hicimos por ahí la mención acerca de que si él había visto ya esas fotografías que andaban circulando en redes sociales pues él nos comentaba de que pues bueno son situaciones al momento no lo han llamado no le han dicho qué viene para Movimiento Ciudadano en Michoacán yo lo veo difícil yo lo veo pues ahora sí que Toño ha trabajado muy bien ha hecho mucho trabajo mucho trabajo de campo ha reunido ha atraído ha fortalecido Movimiento Ciudadano no creo que llegue Carlos Herrera a la coordinación más bien yo lo veo como un candidato como un candidato como diputado federal como senador así es como yo veo a Carlos Herrera yo no lo veo tan hacía ahora para las próximas elecciones del 2024 en Michoacán así es como lo veo no lo veo de que trate de buscar la coordinación pero sí es incómodo ¿no? o sea eso de que veas al otro y que anden platicando y esas cosas oye pero y yo no tú tranquilito no te muevas bueno no pues vamos a ver lo que pasa en la política ¿no? por mi parte vamos con el estado del tiempo El servicio meteorológico nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco fuertes en Veracruz y Oaxaca mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones en zonas bajas por otra parte la masa de aire frío que impulsó al frente número 10 comenzará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas máximas sobre entidades del norte noreste oriente y centro de la República Mexicana así como la disminución en la intensidad del viento de componente norte sobre el litoral del Golfo de México Istmo y Golfo de Tehuantepec además la entrada de humedad de ambos litorales ocasionará lluvias y chubascos dispersos en zonas del norte occidente centro y sur del país finalmente una línea seca se establecerá sobre el norte de México y la aproximación de un nuevo frente frío originará en vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua Durango y Coahuila pues bueno va a ser frío pero también va a ser calorcito vamos a tener temperaturas como de 25 a 30 grados imagínate va a ser en el día y por la noche pues va a descender la temperatura por mi parte ha sido todo no me resta más que agradecer el valor de su atención muchísimas gracias por habernos acompañado estos pocos minutos de su tiempo Angelita muchísimas gracias descanse ya se usted informado la información al instante con Marco Domenzain de lunes a viernes ahora ya estás informado conmigo 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 Gracias.